¿Entonces ya acabamos? Sí Pachaca va a ser para el otro lunes, para el sábado, el domingo, no sé qué día Ya puedes poner uno de aquellos aquí Se va quemando rápido El pan no se ha quemado No, pues se trata de que se agregue de la mitad Le damos un poquito para allá, Luis No, ahí está bien No, ahí está bueno, pa Ahí está bueno Usted lo que quiere hacer es una luminaria Lo que necesita es hacer un trabajo Como que ya se caló un tiempo, ¿verdad? ¿Eh? Como que se dio una caladita un tiempo Ya, te prometo Pues aquí no la va a ser tampoco